Dame un corazón que no sienta el egoísmo vacío de este mundo sin orgullo y desamor Un corazón para amar al enemigo, también al desvalido que no piense solo en mí Un corazón preocupado en los demás, por aquellos que no tienen un amigo en quien confiar Un corazón que se deje dominar por ti, no de piedra ni de hierro Que te ame solo a ti Señor te pido crea un nuevo corazón Como allá en la creación, tú formaste uno para Que aquí un corazón que amé, tú ves Como allá en él, lo creaste para él Y Jesús dijo, hacer tesoros en el reino de los cielos Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón Amén Quiero hacer tesoro en el reino de los cielos Es allí donde más quiero tener mi corazón Un corazón que no sienta amor por lo terrenal Que las cosas de este mundo Que las cosas de este mundo no tengan ningún valor Corazón complacido en obedecer Que el pecado sea extraño Dame así un corazón Señor te pido crea un nuevo corazón Como allá en la creación, tú formaste uno para Que era en mí un corazón que amé, tú ves Como allá en la creación, tú creasme para él Dame un corazón libre de transgresión Mi lengua canta la canción Andaré el camino de la perfección Anunciaré tu salvación Señor te pido crea un nuevo corazón Como allá en la creación, tú formaste uno para Adán Crea en mí un corazón que amé, tú ves Crea en mí un corazón que amé, tú ves Como allá en la creación, tú creasme para él Señor te pido crea un nuevo corazón Señor te pido crea un nuevo corazón que amé, tú ves Como allá en la creación, tú formaste uno para Adán Crea en mí un corazón que amé, tú ves Como allá en él, tú creasme para él Padre 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 Gracias.